Hola Aries, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura mensual para el mes de julio. Vamos a ver las energías que hay para ti en movimiento. Vamos a verlo aquí primeramente, Aries. Bueno, este mes de julio, Aries, tienes que tener cuidado con una persona. A ver, te voy a explicar lo que veo claramente de esa persona. Dicen, esa persona puede sentirse atraída por ti, pero si tú tienes relación sentimental, puede ponerla en peligro, la relación. Y para los que estéis completamente solteros, tenéis que tener cuidado con esa persona también. Os digo por qué. Se siente atraída por ti, pero esa persona no es como tú crees. Es una persona que te puede poner una cara y luego tener otra. De hecho, te advierto que si se formara una relación sentimental con esa persona, no iría bien. Y vas a conocer como una cara muy oscura de esa persona después. Hay proyectos que se llevan adelante, Aries. Hay proyectos laborales, pueden ser que se llevan al éxito. Bien, pero ten cuidado. Dicen, tienes que mirar muy bien todo, tienes que mirarlo todo muy bien, con lupa, para no cometer errores. Bien, que luego te puedas arrepentir. Para no tener excesivo gasto de dinero, que luego te puedas arrepentir. Bien, vamos a comenzar la lectura, Aries. Vamos a... Bueno, perdón. Primero te saco unas cartas, una carta o dos cartas de este oráculo, perdón. Para ver sobre la energía que aparece, aparte de lo que ya hemos visto. Vale, se ha caído aquí una carta, posibilidades adyacentes. Tienes varias posibilidades, Aries, sobre proyectos. Bien, por eso te dicen, tienes que mirar muy bien, con lupa, las decisiones que tomas. De hecho, bueno, esa carta te puede advertir de que hay una decisión importante que viene. Y la carta corazón roto. Cuidado con una persona, Aries, ya te lo dije. Bien, que puede poner en peligro tu relación sentimental ahora mismo que tú tengas. Y para los que estáis solteros, esa persona es una amistad ahora mismo tuya. A ver, amistad o una persona conocida, bien, entre amistades. Pero yo siento que tú te vas a dar cuenta realmente cómo es esta persona y tú no vas a querer tenerla más a tu lado. O sea, es una predicción para este mes. Fíjate de que vas a tener que tener cuidado con esa persona, pero a la misma vez yo siento que de una forma u otra os vais a dar cuenta, os vais a dar cuenta de cómo es esta persona y vais a decidir dejarla atrás. Bien, también viene una decisión posiblemente en torno a lo laboral o situaciones personales de proyectos que tú quieras sacar adelante. Puede venir una decisión para muchos de dejar algo atrás, de romper con algo para poder sacar ese proyecto adelante. Tienes en la parte de atrás mujer sujetando un corazón. El tema del amor también es muy interesante para ti en este mes. Bien, pueden venir diferentes oportunidades en el amor, bien, pero recuerda que hay una persona que no es quien parece ser. Bien, vamos a comenzar la lectura con el tarot. Tenemos la carta del page de oro. Vienen noticias, noticias que siento que pueden ser de aspecto laboral o económico. Tienes atrás la carta del 10 de oros. Habla de economía, claramente, y también habla de intereses familiares. Puede ser que algunos tengáis tema económico que tenga que ver, que sea algo que tenga que ver con la familia. Y estáis como esperando resolverlo. También puede ser un proyecto personal que tú tengas, no laboral, sino personal, y donde tengas que ver ese proyecto con algo familiar. Tienes la carta del 3 de copas. Aquí es donde te digo que hay una persona. Veo un grupo de personas que son amistades. Y aquí, entre esas amistades, es donde veo una persona con la que tú tienes que tener precaución. Tienes la carta del ermitaño, signo virgo, y la carta 4 de bastos. Esa carta habla de trabajo, habla de proyectos. Hay algo muy interesante, Aries, que siento que tú tienes muchas ganas de hacer y de sacarlo adelante. Y te diría que es un mes donde viene una buena oportunidad para ello. Pero recuerda que te dijeron claramente, cuidado con las decisiones que tomas. Que no sean precipitadas. En caso de que necesites, a lo mejor, emplear dinero para sacar esos proyectos adelante, que no sea un gasto elevado. Tienes la carta del colgado, signo piscis, 7 de bastos, el loco, tu signo de Aries, y el 3 de espadas. Vas a tener que ponerle límites a esta persona, porque tú mismo vas a darte cuenta de que la persona no es tal y como aparenta. Cuidado con la manipulación también de esa persona, te enfrentas en este mes a una manipulación. Me dicen la letra M, ahora mismo me dicen la letra M, y me dicen el nombre de María. Puede ser tu nombre, o tal vez te resuene con esa persona que estamos hablando. Tienes la carta del 3 de bastos. Toma decisiones. Ve las cosas muy claras, Aries. Hay un nuevo ciclo que puede comenzar para ti. 6 de oros, 4 de espadas, y reina de bastos. Te vas a ir guiando por tu intuición. De hecho, siento, fíjate que es un mes donde tu intuición va a estar como muy desarrollada, muy elevada. Te vienen sueños. Este mes me dicen, te vienen sueños, donde te van a estar advirtiendo esos sueños de cosas. Lo único que ocurre es que no vas a saber interpretarlos del todo bien. Pueden ser que sean sueños extraños y que te cueste llegar a sacar la interpretación del sueño. Yo te aconsejaría que lo apuntaras todo. Cuando tengas un sueño, lo apuntes todo. Durante ese mes tendrás varios sueños. Entonces tú vas a ir luego en la libreta mirando todos los sueños. Vas a ir dándote cuenta de que hay algo que coincide en varios sueños de forma diferente, pero es como que va a coincidir igual. Por ejemplo, a lo mejor hay una persona que sale en todos los sueños. Un sitio, un color predominante, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que es una clave. Dentro de ese sueño o esos sueños, mejor dicho, es una clave importante. El objeto, la persona o el lugar que sale en todos los sueños que se repite. ¿Bien? Vale. Vamos a ver sobre los proyectos. Aries. Tienes la carta del emperador. Es tu signo de Aries. La carta del emperador es una carta de control. Poner orden en tu vida. Saber lo que quieres. Porque el emperador es una carta de mando, ¿no? Tiene como mucho don de mando. Sabe perfectamente lo que quiere y va a por ello. Va a conseguirlo. Tienes la carta del ace copas. Seis de espadas y caballero de bastos. Bien. Sabes que para construir algo tienes que dejar algo atrás. Te lo dije antes. Te sentía como algo que tenías que finalizar en tu vida. Porque tal vez para llevar ese proyecto adelante hay otra situación que no te lo está permitiendo, ¿no? Vas a tener dudas, muchas dudas sobre esto. Bien. Pero sabes perfectamente lo que quieres. Dicen guíate por lo que tú quieres. Guíate por tus intereses. Aries. Puede ser que te cueste, te cueste tal vez dejar esto atrás, pero ten en cuenta que ese proyecto que tú vas a llevar adelante, ese trabajo que tú vas a comenzar, porque puede ser una noticia de trabajo que te llegue para hacer una entrevista importante, para entrar a trabajar en una empresa importante, esto que sepas que es un nuevo ciclo que comienza para ti. Así que siento que la decisión, bueno, más o menos la vas a tener tomada. Simplemente hay que recapacitar y pensar cómo dejar aquello atrás que sabes que interfiere ahora mismo en tus planes. Vamos a ver esa persona que tanto te advierten. La carta de la estrella es el signo de acuario. Mira, dos de espadas, pero o sea que había quedado así, dos de espadas. El dos de espadas, de posición invertida, significa que vas a abrir los ojos con esa persona. Vas a dudar mucho, sí. Vas a dudar mucho, pero vas a terminar abriendo los ojos muy bien con él o con ella. Mira, yo siento que en la mayoría de los casos es una mujer. Sí, vas a abrir los ojos por completo. Esa carta salió invertida, significa eso. Y a la misma vez tenemos detrás el tres de bastos, que habla de que vas a ver con claridad todo. Hay algo que quizá no te espere de esta persona. La vas a dejar atrás. Vuelven a salir las mismas cartas de antes. Vas a dejarla atrás a esta persona. Fíjate qué curioso. Dicen, es una amistad o alguien conocido por ti, ¿no? Que vino de la nada, sin esperarlo. Que desde el principio tú sentiste una gran conexión con esa persona. O sea, puede ser que te duela. Tener que dejar a esa persona. Pero es que te vas a dar cuenta, Aries, que las cosas no son como tú las estabas viendo. No, te vas a dar cuenta que quizá había algo de esa persona que esa persona te estaba como un poco manipulando. Tú no lo estabas viendo. Y por eso creías. Creías a lo mejor que esa persona y tú puede ser que era una relación de amistad destinada. Pero siento, fíjate, siento que es lo que esa persona te hizo creer. Que no es real. ¿Bien? A ver, todo es destino y todo es karma, evidentemente, ¿no? Todo absolutamente. Pero yo siento como que esa persona te regaló el oído con algo. Así que, Aries, mucho cuidado, mucha precaución con esa persona. Dejarás atrás cosas que te interfieren en tu vida. Tanto para tu relación sentimental, como para tu vida cotidiana, como para proyectos. Espero que paséis muy buen mes, Aries. Aquí os dejo con la lectura. Dejadme el like si os gustó. Nos vemos muy, muy prontito. Chao.